Gracias, muchas gracias, muchas gracias, presidente Castro, pueblo cubano, muchas gracias por la calurosa bienvenida que he recibido yo, mi familia y nuestra delegación. Es un honor extraordinario estar aquí hoy. Antes de comenzar, por favor permítanme hacer unos comentarios sobre los ataques terroristas que se sucedieron en Bruselas, los pensamientos y los rezos del pueblo americano están con ellos y condenamos estos ataques contra los inocentes. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para apoyar a nuestros amigos y aliados en Bélgica para llevar a la justicia a los responsables y esto es otro recordatorio que el mundo tiene que estar unido. Tenemos que trabajar juntos, no importa nuestras nacionalidades o nuestra raza o nuestra fe, tenemos que luchar contra el terrorismo. Podemos derrotar y tenemos que derrotar a aquellos que amenazan la seguridad y el bienestar de todos en el mundo. Al gobierno y al pueblo de Cuba, quiero agradecerle la calidez que me han demostrado a mí, a Michelle, a Amelia, a Sasha, a mi suegra, Marion, cultivo una rosa blanca. En su poema más famoso, José Martí hizo esta ofrenda de amistad y paz tanto a sus amigos como a sus enemigos. Hoy, como presidente de los Estados Unidos de América, yo le ofrezco al pueblo cubano, el saludo de paz. La Habana está solo a 90 millas de la Florida. Para llegar aquí tuvimos que recorrer una gran distancia, superar barreras de historia, de ideología, de dolor, de separación. Las aguas azules por debajo del avión presidencial una vez trajo a un acorazado aquí a la isla para liberar, pero también para ejercer control sobre Cuba. Esas aguas también llevaron generaciones de revolucionarios cubanos a los Estados Unidos donde consiguieron apoyo por su causa. En esa corta distancia ha sido cruzada por cientos de miles de exiliados cubanos en aviones, en balsas, que fueron a los Estados Unidos a buscar la libertad y oportunidad, a veces dejando tras sí sus posesiones y sus seres queridos. Como muchas personas en ambos países, durante mi vida fue en épocas de aislamiento entre ambos. La revolución cubana se llevó a cabo el mismo año que mi padre fue a los Estados Unidos de Kenia. La Bahía de Cochinos se llevó a cabo el año que yo nací. El año siguiente todo el mundo contuvo el aliento viendo nuestros países cuando la humanidad se acercaba cada vez más al posible horror de una guerra nuclear. A medida que pasaron las décadas, nuestros gobiernos seguían en este enfrentamiento, luchando batallas a través de terceros. En el mundo que se rehizo una y otra vez, una constante fue el conflicto entre los Estados Unidos y Cuba. Vine aquí para dejar atrás los últimos vestigios de la guerra fría en las Américas. Vine aquí extendiendo la mano de la amistad al pueblo cubano. Quiero ser muy claro, las diferencias entre nuestros gobiernos a través de estos años son reales y son importantes. Estoy seguro que el presidente Castro va a decir lo mismo. Yo sé porque oí explayarse sobre este tema. Pero antes de hablar de estos temas, también tenemos que reconocer cuáles son los puntos en común que compartimos, porque en muchas maneras los Estados Unidos y Cuba son como dos hermanos que han estado separados durante muchos años, aunque tengamos la misma sangre. Cuba, al igual que los Estados Unidos, fue construido por esclavos traídos de África. Al igual que los Estados Unidos, el pueblo cubano tiene herencia en esclavos y esclavistas. Ambos dígamos la bienvenida a inmigrantes que venían de tierras lejanas para comenzar sus vidas aquí en las Américas. A través de los años nuestras culturas se han unido. El doctor Carlos Finlay, el trabajo que hizo aquí en Cuba, facilitó el trabajo de generaciones de médicos como Walter Reed, que vino aquí y luego luchó en contra de la guerra, de la fiebre amarilla. José Martí dijo, escribió en Nueva York, Ernest Hemingway escribió aquí y también tuvo inspiración en las aguas de estas costas. Nosotros compartimos un deporte nacional, la pelota. Y hoy nuestros jugadores van a competir en el mismo terreno de la Habana que Jackie Robinson jugó antes de ser parte de las grandes ligas. Y se dice que nuestro gran boxeador, Muhammad Ali, alguna vez dijo que nunca podía luchar en contra de un cubano porque solamente podría llegar a un empate con un gran cubano, Teófilo Stevenson. Si bien nuestros gobiernos eran adversarios, nuestros pueblos siguieron compartiendo estas pasiones, especialmente cuando ¿cuántos cubanos fueron a los Estados Unidos? En Miami, en La Habana, pueden lugar lugares para bailar el chacha, la salsa, comer ropa vieja. Los pueblos de ambos países cantaron con Celia Cruz o Gloria Estefan y ahora escuchan a Raquetón, a Pitbull. Millones de nuestras personas tienen una religión en común, un fe a la que yo fui a pagar tributo a la ermita de caridad del cobre en Miami y que los cubanos encuentran paz en La Cachita. A pesar de todas nuestras diferencias, los pueblos cubanos y americanos tienen los mismos valores en sentido de patriotismo y también de orgullo, mucho orgullo. Un amor por la familia, pasión por sus niños, un compromiso a la educación. Y por eso yo creo que nuestros nietos van a ver que este periodo de aislación fue una aberración, fue un capítulo en una gran historia de amistad y de familia. Pero no podemos y no deberíamos obviar las diferencias que tenemos de cómo organizamos nuestros gobiernos, nuestras economías, nuestras sociedades. Cuba tiene un sistema unipartidista, los Estados Unidos una democracia multipartidista. Cuba tiene un modelo económico socialista, los Estados Unidos un mercado abierto. Cuba recalca el papel y los derechos del Estado, los Estados Unidos se funda en los derechos del individuo. A pesar de estas diferencias, el 17 de diciembre del 2014, el presidente Castro y yo anunciamos que los Estados Unidos y Cuba comenzarían un proceso de normalizar las relaciones entre ambos países. Desde entonces hemos establecido relaciones diplomáticas, abierto a embajadas. Hemos comenzado iniciativas para trabajar en salud, en agricultura, en educación, en fuerzas del orden. Hemos logrado acuerdos para restaurar viajes, vuelos directos y servicios de correo, mayor relaciones comerciales y también mayor capacidad para que los estadounidenses vengan aquí a Cuba. Y estos cambios fueron muy bienvenidos, aunque todavía hay aquellos que se oponen a estas políticas. Pero todavía muchas personas preguntan, ¿por qué ahora? ¿Y por qué ahora? Y hay una simple respuesta. Los Estados Unidos, lo que estaba haciendo Estados Unidos no funcionaba. Tenemos que tener la valentía de reconocer la verdad. Una política de aislamiento diseñada para la guerra fría no tiene sentido en el siglo XXI. El embargo hería a los cubanos en vez de ayudarlos. Y siempre pensé en lo que dijo Martin Luther King, la premura feroz de la hora. No tenemos que tener miedo a los cambios, tenemos que acogerlos. Pero eso hace que yo mencione otra razón para estos cambios. Creo en el pueblo cubano. Creo en el pueblo cubano. No es una política solamente de normalizar las relaciones con el gobierno cubano. Los Estados Unidos están restableciendo relaciones con el pueblo cubano. Hoy quiero compartir con ustedes mi visión de lo que puede ser el futuro. Quiero que el pueblo cubano, especialmente los jóvenes, que entiendan por qué yo creo que deberían tener esperanzas en el futuro. No una falsa promesa que dice que las cosas son mejores de lo que realmente son. O ese optimismo ciego que dice, bueno, todos los problemas se van a solucionar mañana. No, una esperanza enraizada en el futuro que ustedes pueden folgar, que ustedes pueden construir para su país. Tengo esperanza porque creo que el pueblo cubano son tan innovadores como cualquier otro pueblo del mundo. En una economía global impulsada por ideas, por informaciones, el gran activo del país es el pueblo. En los Estados Unidos nosotros tenemos un momento claro de lo que puede hacer el pueblo cubano y se llama Miami. Aquí en La Habana vemos el mismo talento en los cuentapropistas, en las cooperativas, en los almendrones que todavía funcionan. El cubano inventa del aire. El cubano inventa del aire. Cuba cuenta con un recurso extraordinario, un sistema de educación que valoriza todos los niños y todas las niñas. Y en los últimos años el gobierno cubano ha comenzado a abrirse al mundo y a darle lugar a que este talento se desarrolle. Y hace unos años hemos visto que estos cuentapropistas pueden tener éxito a la vez que mantienen su cubanía. El ser autopropista no quiere decir ser como estadounidense, ser usted. Fíjense a Sandra Lidice Aldama, que decidió comenzar su propia empresa. Los cubanos, dijo, pueden innovar y adaptarse sin perder su identidad. Nuestro secreto no es copiar o imitar, sino ser nosotros mismos. Fíjense en Papito Valladere, un barbero cuyo éxito le permitió mejorar las condiciones de su vecindario. Yo me di cuenta que no voy a solucionar los problemas del mundo, pero si puedo solucionar los problemas en el lugar donde yo vivo, va a tener efecto en toda La Habana. Ahí es donde comienza la esperanza, con la posibilidad de ganarse su propia vida y ser orgulloso de lo que usted construye. Por eso nuestras políticas son para apoyar a Cuba, no para herirlo. Por eso nosotros quitamos las limitaciones de las remesas, para que los cubanos tengan más recursos. Por eso alentamos el viaje que va a construir puentes entre nuestros pueblos, va a tener más ingresos aquí para aquellos pequeños empresarios cubanos. Por eso vamos a hacer intercambios entre ambos países para poder encontrar curaciones, enfermedades, crear trabajos y haber posibilidades a más cubanos. Como presidente de los Estados Unidos, le solicité al Congreso de los Estados Unidos que levante el embargo. Es una carga obsoleta sobre el pueblo cubano, es una carga sobre los americanos que quieren trabajar aquí, invertir en Cuba, venir a Cuba. Es momento de levantar el embargo. Pero, aunque levantemos el embargo mañana, los cubanos no van a alcanzar su potencial sin hacer cambios aquí en Cuba. Debería ser más fácil abrir una empresa aquí en Cuba. Un trabajador puede trabajar directamente con empresas que invierten aquí en Cuba. Las dos divisas no deberían separar el tipo de salario que se puede ganar. Y la Internet debería estar a disposición en todo el pueblo para que se puedan comunicar con el exterior, con el mundo, y es uno de los grandes motores de la historia. No hay limitaciones por parte de los Estados Unidos o la posibilidad de los cubanos de tomar estos pasos. Pero depende de ustedes. Y les puedo decir, como amigo, que la prosperidad sustentable en el siglo XXI depende en educación, en cuidado de salud y protección ambientalista. Pero también depende del intercambio libre de ideas y un intercambio abierto de las mismas. Si se puede acceder a información en línea, si no se puede exponer a diferentes puntos de vista, ustedes no van a lograr su potencial completo. Y a través del tiempo, los jóvenes van a perder la esperanza. Yo sé que estos temas son delicados, especialmente viniendo de un presidente estadounidense. Antes de 1959, algunos estadounidenses consideraban que Cuba era algo a ser explotado. No prestaban atención a la pobreza. Permitían la corrupción. Desde 1959, estamos enfrascados en nuestras ideas de geopolítica y de personalidad. Yo sé la historia, pero no voy a estar atrapado por el mismo. Fui muy claro que los Estados Unidos no tienen ni la capacidad ni la intención de imponer cambios en Cuba. Los cambios dependen del pueblo cubano. No vamos a imponer nuestro sistema político y económico. Porque conocemos que cada país, cada pueblo, debe forjar su propio destino, tener su propio modelo. Pero al quitar el velo de la historia, debo hablar claramente sobre las cosas en las que yo creo. Las cosas que nosotros como estadounidenses creemos. Como dijo Martí, la libertad es el derecho de todo hombre de ser honesto, de pensar, de hablar sin hipoxía. Les voy a decir en lo que creo. No puedo forzarlos a que ustedes estén de acuerdo con esto, pero ustedes tienen que saber lo que yo pienso. Creo que todas las personas deberían tener el mismo peso ante la ley. Cada niño merece la dignidad que le brinda la educación, la salud, un techo, comida en la mesa. Creo que los ciudadanos tienen que tener el derecho de expresar lo que piensan sin temor, organizarse y criticar a su gobierno y manifestarse pacíficamente. Y el Estado de Derecho no debería incluir detenciones arbitrarias para aquellas personas que ejercitan sus derechos. Creo que todas las personas deberían tener la libertad de practicar su fe pacíficamente y de forma pública. Sí, también creo que los votantes deberían poder elegir sus gobiernos con elecciones libres y democráticas. No todos están de acuerdo conmigo, no todos están de acuerdo con los estadounidenses, pero lo que sí creo es que esos derechos humanos son universales. Creo que son los derechos de los estadounidenses, de los cubanos y de los pueblos de todo el mundo. No hay ningún secreto que nuestros gobiernos no están de acuerdo en muchos temas. Yo tuve conversaciones muy francas con el presidente Castro. Durante muchos años, él ha señalado las fallas de nuestro sistema estadounidense. Desigualdad económica, la pena de muerte, discriminación racial, luchas en el exterior. Solamente como un ejemplo, él tiene una lista bastante más larga. Pero los cubanos deben entender que a mí me gusta este debate, este diálogo, porque es bueno, es saludable, no le tengo miedo. Tenemos demasiado dinero en la política estadounidense, pero en Estados Unidos todavía es posible que una persona como yo, que tuvo una madre sola, sin mucho dinero, poder llegar al puesto más importante de nuestro gobierno y de nuestro país. Por supuesto, tenemos problemas con discriminación racial, con nuestras comunidades, en nuestro sistema de justicia, el legado de la esclavitud, segregación. Pero el hecho es que nosotros tenemos un debate abierto dentro de nuestra democracia, es lo que nos permite mejorar. En 1959, el día que mi padre fue a los Estados Unidos, era ilegal para que él se casase con mi madre, que era blanca, en muchos estados de nuestro país. Cuando comencé la escuela, todavía estábamos tratando de desegregar las escuelas en el sur de mi país, pero la gente se organizó, manifestaron, debatieron estos temas, retaron al gobierno, y por esas manifestaciones, por esos debates y por la movilización, yo hoy puedo estar aquí como un presidente de Estados Unidos afroamericano, eso es por la libertad que tenemos en los Estados Unidos, por eso hemos logrado los cambios que hemos logrado. No estoy diciendo que sea fácil, hay enormes problemas en nuestra sociedad, pero la democracia es la forma de solucionarlos. Por eso logramos el cuidado de salud para más estadounidenses, por eso logramos derechos para las mujeres, para los homosexuales, por eso abordamos el tema de mucha riqueza en la parte superior de nuestra sociedad. Los trabajadores tienen voz, la democracia le da a las personas la posibilidad de soñar y de lograr mejor nivel de vida. Bueno, hay todavía luchas muy duras por librar, no siempre es placentero el proceso de esta democracia, a veces es frustrante. Lo pueden ver en las elecciones que se están llevando a cabo en mi país. Pero consideren este tema sobre la campaña electoral en mi país. Hay dos cubanoamericanos en el Partido Republicano postulándose en contra del legado de un presidente negro argumentando que la mejor persona para ganarle al candidato demócrata es una mujer o un demócrata socialista. ¿Quién hubiese podido soñar en esto en 1959? Ese es el resultado de una democracia. Así que, aquí está mi mensaje al gobierno cubano y al pueblo cubano. Los ideales que son el punto inicial de cualquier revolución en los Estados Unidos, en Cuba, el movimiento de liberación en todo el mundo, esas ideas tienen la expresión real en la democracia. No porque la democracia en mi país sea perfecta, exactamente porque no lo es y necesitamos el lugar que brinda la democracia para lograr los cambios. Le da a las personas la posibilidad de ser catalizadores, de crear, de reimaginar nuestra sociedad y cómo debería ser y mejorarla. Ya hay una evolución que se está llevando aquí a cabo en Cuba, un cambio generacional. Muchos sugirieron que yo venía aquí y le tenía que pedir al pueblo que destruyese algo, pero no, estoy apelando a los jóvenes de Cuba que tienen que construir algo nuevo, elevarse el futuro. El futuro tiene que estar en las manos del pueblo cubano. El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano. Presidente Castro, le agradezco que esté aquí. Quiero decirle que mi visita aquí hoy demuestra que usted no necesita tener miedo de una amenaza de los Estados Unidos. Y por su compromiso a la soberanía y autodeterminación de Cuba, también confío en que ustedes no tienen que temer las voces diferentes del pueblo cubano, la posibilidad de reunirse, de hablar, de votar. Y en realidad tengo esperanza en este futuro porque yo sé que el pueblo cubano va a tomar las decisiones correctas. Y como, al igual que usted, también confío en que Cuba va a seguir jugando un papel muy importante en el continente y en el mundo. Y espero que ustedes lo puedan hacer como socio de los Estados Unidos. Hemos jugado diferentes papeles en el mundo. Nadie puede negar el servicio que miles de doctores cubanos han llevado a los pobres, a los que sufren. El año pasado, médicos estadounidenses y representantes de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos trabajaron mano a mano con los cubanos para poder erradicar el ébola de África Occidental. Debemos que seguir esa cooperación en otros países. Siempre he estado en diferentes lados, en diferentes conflictos en el hemisferio. Pero hoy los estadounidenses, los cubanos, están sentados en una mesa de negociaciones y estamos ayudando a los colombianos a solucionar la guerra civil que los ha azotado durante años. Esa cooperación es buena para todos. Todos en este hemisferio tienen esperanzas. Entonces, tomamos diferentes caminos para apoyar al pueblo de Sudáfrica para que erradicaran el apartheid. Pero el presidente Castro y yo, ambos estuvimos en Johannesburg pagándole un tributo al legado de Nelson Mandela. Y al examinar su vida, sus palabras, estoy seguro que ambos nos dimos cuenta que nos queda mucho por hacer para promover la igualdad en nuestros propios países, reducir la discriminación en nuestro propio país. Y en Cuba, queremos que en esta relación ayude a mejorar a aquellos cubanos de ascendencia cubana porque demostraron que no hay nada que los detenga si se les da la oportunidad. Hemos pertenecido a diferentes bloques de naciones y vamos a seguir teniendo diferencias en cómo promover paz, seguridad, oportunidad, derechos humanos. Pero al normalizar estas relaciones, creo que va a alentar un mejor sentido de unidad en las Américas. Todos somos americanos. Desde el comienzo de mi mandato, insté a los estadounidenses que se olvidaran de las batallas ideológicas del pasado. Estamos en una nueva era. Sé que muchos de los temas que he mencionado no tienen la relevancia del pasado y sé que parte de la identidad de Cuba es ser orgullosos de ser una nación insular que mantiene sus derechos y que conmueve al mundo. Pero también sé que Cuba siempre va a destacarse por el talento, el trabajo, o el orgullo del cubano. Eso es el elemento fuerte de esta sociedad. Cuba no tiene que ser definido como opositor a los Estados Unidos o viceversa. Y espero y tengo fe en el futuro por la reconciliación que se ve dentro del pueblo cubano. Yo sé que para algunos cubanos aquí en la isla puede tener un sentido que aquellos que se fueron de alguna manera estaban apoyando al viejo orden, al antiguo orden en Cuba. Está esta historia que sugiere que los exilados cubanos no prestan atención a los problemas que existían en Cuba antes de la revolución y que rechazaron la lucha para un nuevo futuro. Pero les puedo decir que hoy son tantos los exilados cubanos que recuerdan ese dolor, esa separación, ese sufrimiento. Aman a Cuba. Parte de ellos todavía consideran que esto es su país. Por eso tienen esa pasión. Por eso tienen tanto dolor. Y para la comunidad cubanoamericana que conozco, que respeto, esto no es solamente el tema de política, es un tema de familia. El recuerdo de un hogar perdido. El deseo de reconstruir un lazo que se partió. La esperanza de un mejor futuro. El deseo de volver, de reconciliarse. Dejando a lado todo el tema de política. Gente, gente, los cubanos son cubanos. Y vengo aquí, he viajado una gran distancia, en un puente construido por cubanos que están en ambos lados del estrecho de la Florida. Y conocí el talento y la pasión de los cubanos en los Estados Unidos. Y yo sé lo que han sufrido. No solamente el dolor del exilio. Saben lo que es no pertenecer a algo, luchar para tener un mejor futuro, para que sus hijos tengan un mejor futuro. Entonces, esa reconciliación del pueblo cubano, los niños, los nietos de la revolución, y los hijos y los nietos de los exiliados, es fundamental para el futuro de Cuba. Se lo ve en Gloria González, que vino aquí en el 2013 por primera vez, después de estar 61 años separada de su hermana. Y la encontró Iorca en el aeropuerto. Tú me reconoces a mí, pero yo no te reconocí a ti, le dijo Gloria después de haber abrazado a su hermana. Imagínense, después de 61 años, lo ve en Melinda López, que vino al hogar de su familia, y cuando estaba caminando una anciana la reconoció como hija de su madre, y comenzó a llorar. La invitó a su hogar y le mostró fotos de cuando ella era pequeña, que su madre le había enviado a esta vecina 50 años antes. Melinda dijo, tantos de nosotros estamos recibiendo tanto. Se lo ve en Cristian Miguel Soler, un joven que fue el primero de su familia de venir aquí después de 50 años. Conoció a sus parientes después de tanto tiempo y les dije, me doy cuenta que la familia de mi familia, no importa la distancia, seguimos siendo familia. A veces los cambios más importantes comienzan en pequeños lugares. Los cambios de la historia son fuente de conflicto, exilio, pobreza, y se necesita tiempo para que estas circunstancias cambien. Pero reconocer un tema de humanidad, la reconciliación del pueblo unido por la sangre, ahí comienza el progreso y el futuro. Entender, oír, perdonar. Y si el pueblo cubano trabaja junto para el futuro, va a ser muy factible que los jóvenes de hoy sean dignos y logren un futuro aquí en Cuba. La historia de los Estados Unidos en Cuba involucra revolución, conflicto, lucha, sacrificio, y ahora reconciliación. Es hora ya de olvidarnos del pasado. Dejemos el pasado, miremos el futuro, miremoslo juntos, un futuro de esperanza. Y no va a ser fácil, va a haber retrocesos, vamos a tardar tiempo, pero aquí, mi estadía aquí, me da más esperanza de lo que podemos hacer juntos, como amigos, como familias, como vecinos, juntos. Sí se puede. Sí se puede. Muchas gracias. 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 Gracias.